El color de los pases Hoy te odio en el secreto Ante todos los confiesos Si pudieras te pidiera que devuelvas Todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces te habéis confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Cuando vaya de tu trago Encima te pido el dolor que me consapte Todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor No vengo tanto para dejar a caminar Solo si nadie ha vuelto a nada Se lo pregunto y no era Dios No me enamoraste Porque si ya no me enamoraste No era lo que me hiciste Y hasta con mi costumbre quedó como un chiste Si tu madre va a ganar De aquí no me naciste No tengo nada que me quito No hay nada que me quito Irie a keeping donde la compañera Por la be Fine po No hay nada que me quito Lo piuno que me dices ¡Ah! 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 ¡Ah!